Bueno, vamos a entrar de lleno al tema de la jornada, al tema de análisis celulares en el mercado negro. Y bueno, ¿cuántas personas consiguen algún aparato de telecomunicaciones, principalmente un celular, en el mercado negro? Pero ese celular que puede costar muy poco dinero en un mercado negro, quizá costó la vida del dueño original del mismo. Entonces, ¿cuántas cosas se puede mover ahí, Odili? Muy fuerte este tema. De hecho, Andri, ayer hubo operativos en el mercado El Guardo, ubicado en la zona 11 capitalina. Y sabemos también, hubo capturas de personas que están ligadas a este delito. Por eso nos acompaña para analizar el tema de esta tarde el licenciado Julio Rivera Clavería. Buena tarde, ¿cómo está, licenciado Clavería? Agradecemos que nos permita, pues, con su análisis, comprender un poco más a fondo este tema. ¿Cómo es que sucede esto? ¿Cómo es que convencen estas personas, estos delincuentes, a los compradores, de que efectúen, en realidad, esta compra ilícita? Buenas tardes, Odili. Buenas tardes, Andri. Buenas tardes a todos los amigos en casa de TN23. Vea, Odili, uno de los graves problemas que tenemos en Guatemala son los robos de celulares, que normalmente se dan de manera violenta. Porque, como muy bien lo planteó Andri, uno o dos o diez o cincuenta o cien de esos celulares pueden haber sido producto del asesinato de una persona. Y, por lo tanto, las personas que están comprando esos celulares están fomentando el robo de los mismos. Y eso lo hace a uno responsable, no legalmente, no legalmente porque es muy difícil que a usted lo vayan a encontrar con un aparato robado. Lo hacen moralmente responsable porque uno no se da cuenta que cuando compra este aparato está comprando lo que le costó la vida a otro. Y en el tema de estos operativos en el guarda, efectivamente, el robo se divide de dos maneras. Uno es el robo, básicamente, que está penado entre seis y doce años, que es a lo que ellos, las personas que venden productos robados, pueden aspirar en un proceso penal. Aparte es las estructuras criminales que se dedican al robo agravado de celulares, que normalmente lo hacen en cuadrilla con violencia y con armas de fuego, y que pueden ser penados entre seis y quince años. El problema no es la pena, al final, no es la pena. El problema es cómo hacemos para sacar adelante el país y poderle poner punto final a un tema que no solo le puede quitar la vida a una persona, sino que lo daña en su patrimonio terriblemente. Bueno, qué difícil lo que está planteando el licenciado Rivera Clavería, pero valdría la pena escuchar también de su parte un poquito esa parte del cómo hacer, porque nos queda ahí la incertidumbre que todos quisiéramos que esto terminara. Pero antes del cómo, si le parece, yo quisiera preguntarle esto, los que están vendiendo cosas robadas tienen una pena de entre seis y diez años de prisión, usted lo ha dicho, pero ¿se necesita para ello alguna demanda, alguna parte que demande a estas personas y que sostenga la demanda de los tribunales? ¿O solamente por estar vendiendo cosas robadas ya pueden ser procesados penalmente? Pueden ser procesados penalmente solo por el hecho de estar vendiendo cosas robadas, porque no hay una factura, no hay un documento que acredite que ellos compraron esos productos y que los están vendiendo. Esto es un robo simple. Por lo tanto, son acreedores a una pena de tres a doce años. Y esto, creo que estos operativos en el Guarda y otros lugares en donde se vende este tipo de productos robados, los andres celulares deben de ser operativos constantes, porque es la única manera de ir pudiendo frenar esto lo más pronto posible. Licenciado Clavería, sabemos que algunos teléfonos celulares dependen mucho, por supuesto, de la marca, no vamos a mencionarlas, pero se puede de alguna manera, digámoslo así o coloquialmente dicen, quemar el teléfono para evitar que una persona lo pueda reutilizar cuando este es robado. ¿De alguna manera esto podría generar alguna iniciativa de ley en el país, por ejemplo, de obligar a una empresa telefónica de alguna manera a tratar de bloquear la utilización de un teléfono que ha sido reportado como robado, por ejemplo? De hecho, existe esa ley y de hecho las operadoras de telecomunicaciones del país están obligados a hacerlas. El problema, Odelí, es que a mí me roban un celular. Yo soy una persona que me tengo que levantar a las cinco de la mañana a trabajar para llegar a mi casa, a mi oficina a las ocho de la mañana. Regreso a mi casa a las ocho de la noche. ¿A qué horas puedo poner una denuncia en el Ministerio Público para que efectivamente me puedan quemar el teléfono como normalmente se dice? Es muy difícil porque la gente tiene muchísimas necesidades de ganar plata y en el Ministerio Público usted pierde plata si va a poner una denuncia de esta naturaleza porque sabe que nunca van a ser investigadas. Son miles de miles de miles de celulares los que se pierden en el año y son esas mismas cantidades o la mitad de esas las denuncias que hay en el MP que se quedan durmiendo el sueño eterno. Ahora, licenciado Rivera Clavería, aquí el llamado sería a la conciencia de los guatemaltecos. Estoy intuyendo, ¿verdad? Porque ¿de qué sirve? Por ahí va. ¿De qué sirve que muchos guatemaltecos utilicemos incluso redes sociales para despotricar a cualquiera? Pero si hacemos estos actos, como bien dice, si compramos algo robado, de nada sirve, no nos demos baño de pureza. ¿Cómo sería entonces Guatemala si todos tomáramos esa conciencia de no comprar absolutamente nada que no sea facturado? Porque esto pudiera ser que es de procedencia ilícita. Vea, en el tema de los celulares normalmente cuando usted va a comprar al guarda uno de estos lugares es robado, simplemente es robado. Entonces la gente tiene que tener conciencia de que no se trata de comprar un teléfono celular de alta gama ahí porque ese, como yo vuelvo a repetirlo y lo dijo usted muy bien, pudo haber costado la vida de alguien. Pero independientemente de eso, es un tema en el que usted está colaborando para que estas estructuras criminales se fortalezcan económicamente y sigan operando. Y ese es el problema. La gente no le tiende y como usted muy bien lo plantea, después salen dándose baños de pureza despotricando en las redes sociales, acusando a todo mundo de lo que sea, pero con un teléfono robado, lo cual me parece de verdad poco ético y poco moral. Licenciado Clavería, como siempre solemos pedirle una recomendación, usted como analista, experto en seguridad, qué podríamos decirle a los televidentes que nos están sintonizando, cómo de alguna manera cuidarse, protegerse de estos atracos que constantemente suceden en diferentes puntos del país. Primero cierren su Bluetooth, es lo primero que tienen que hacer, mantenerlo apagado, porque el problema es que cuando usted lo lleva abierto, localizan exactamente qué celulares son los que van encendidos y por eso es que saben exactamente a dónde ir. Son los teléfonos celulares de alta gama los únicos que pueden hacerlo, en primer lugar. En segundo lugar, no hable por teléfono cuando vaya entre el carro, ni vaya chateando, porque no solo puede tener un accidente, sino que se dan cuenta con la luz que va brillando, que efectivamente usted lleva un celular del cual va hablando o del cual va escribiendo. Y en tercer lugar, y por último lugar, apague su celular y enciéndalo cuando llegue al lugar a donde tiene que llegar. Esto es, si no quiere ser víctima de asaltantes que son verdaderamente peligrosos, no es como la gente cree, son cuadrillas, no opera solo una moto, operan dos, tres, cuatro motos. No se salva uno a la hora de una balacera, muy difícil, por lo tanto uno tiene que tener claridad que muchas veces es preferible entregar el celular, porque la vida, mis queridos amigos que nos están viendo en TN23, no retoña. El que se murió, se murió, la vida no retoña. Gracias, licenciado Julio Rivera Clavería, por estas palabras. Obviamente nos quedamos con todo lo que usted ha dicho, pero esas palabras finales, impresionantes. Y esta es una frase muy suya, ¿no? La vida no retoña y es completamente cierto. Así que, bueno, gracias por habernos acompañado.